Vamos a empezar a planchar este sombrero, ya la campana está lista y el diseño que se va a hacer aquí va a ser una copa tipo vaquera americana, que es bajita, como de 12, unos 12, 13 centímetros, un poquito más baja y más ancha, un poquito más ancha y toda como la pedrada y la sonrisa son más suaves. La falda se va a planchar, es una falda vaquera pero es muy plana, solamente sube como una parte aquí, muy abierta del frente. Los acabados, bueno voy a empezar, la primera parte que hacemos en planchado es la primera bajada que es la empanada. Ahí está, esta es la nariz, que esté centrado. Aquí yo lo voy a dejar en 11. Les voy a hacer la, la pedrada. Acá está la, la pedrada, esto es la pedrada y esta es la sonrisa. Aquí ya lo vamos. Lo vamos puliendo. Listo, y en el siguiente video vamos a hacer la falda.